hola muy buenas a todos hoy vamos a analizar el programa número 61 de masterchef celebrity 3 argentina en donde los mejores pasarían al miércoles de beneficios por las medallas y los peores al jueves de última chance hoy cocinarían la peque mika kati mary del cerro que se reincorpora tomás y joaquín que lucía su medalla dorada el jurado le explicó a mary del cerro que por haber faltado tenía que ser la mejor en todas las noches para no ir a la gala de eliminación la cual le pareció bastante justo en el programa de hoy el estudio estaba ambientado de muchas cosas de donas básicamente habían muchas donas las estaciones de los participantes donas inflables y decoraciones y demás y bueno aquí el jurado explicó y donato mostró que ellos tenían que hacer una caja de donas si tenían que hacer una caja con seis donas tres simples y tres con relleno cada uno con su toque personal y el relleno lo iban a decidir con un juego al frente de ellos habían como unos palos con el nombre de cada relleno estaba el ganache la crema pastelera y la mermelada los participantes tienen que pasar de a dos con sus donas inflables a tratar de invocar digamos como el aro en este caso invocar las donas gigantes en el relleno que ellos quisieran iban a tener un minuto 30 si no invocaban en un minuto 30 el jurado iba a decir su relleno pero al final todos invocaron su dona menos la peque pero igualmente le dieron el relleno que ella quería el jurado les explicó que iban a contar con una canasta con todos los ingredientes más que nada con muchos ingredientes variados para poder darle su toque personal al final en la decoración iban a contar con 70 minutos también con la receta de la masa y esto no acaba acá porque tenían la posibilidad de sumarse cinco minutos más tirando una dona especial que trajo santiago pero al final ninguno pudo invocarla y quien más beneficios iba a obtener era joaquín ya que por su medalla dorada tenía la posibilidad de llamar a uno de los del jurado por tres minutos en el momento que él quisiera en el momento que él vea más necesario así que una vez explicado todo esto los participantes comenzaron a cocinar luego de probar todas las donas el jurado deliberó y tenía claro que habían dos platos muy buenos y uno que la verdad zafaba bastante que estaba muy bien así que llamaron primero a la peque y a cat y vimos como cat y subió al balcón y pasó al miércoles beneficio y la peque fue a buscar el delantal gris para el jueves de última chance después llamaron a tomás 11 y a mary del cerro y teníamos claro que mary no había sido la mejor y por eso iba directamente a la gala de eliminación y buscaba su delantal negro igualmente tenía que asistir al jueves y tomás después de mucho tiempo pasó al balcón directamente y lo veremos nuevamente en el miércoles de beneficios por último estaba joaquín y mica y uno de ellos dos iría al jueves de última chance y el otro al miércoles y el jurado decidió mandar al miércoles por las medallas a joaquín levington así que qué les pareció el programa quiero que me dejen aquí abajo su opinión sobre la decisión del jurado con mary del cerro para ustedes fue justo que tenía que ser la mejor o la hubiesen mandado directamente a la gala de eliminación y también que opinan sobre que no haya tenido un reemplazante digamos si te gustó el vídeo quiero dejes un me gusta si eres nuevo que te suscribas porque eso nos ayudó un montón esto ha sido todo y será hasta la próxima les pareció el programa de hoy dejen sus opiniones en la caja de comentarios aquí abajo y nuevamente los invitamos a darle me gusta y a suscribirse al canal que eso nos ayuda un montón a seguir haciendo más vídeos como esto les dejo acá un par de videitos y sin más nada que decir que tengan buenas noches